¿Qué va de pasar? Doctora, ¿nos puede informar mejor acerca de la situación del Otoqui detenido y a dónde lo van a trasladar? ¿Cuál es en este momento el panorama? Bueno, ¿dónde lo van a trasladar? Todavía no lo sabemos, estamos esperando que nos lo confirmen, ¿sí? Sí sabemos que lo van a trasladar, pero todavía no sabemos dónde. ¿Cómo se encuentra él? Y bueno, él está afectado por la situación, obviamente, porque todo esto fue una sorpresa en el día de ayer. Nosotros ayer, ustedes deben saber que tuvimos una audiencia en la Cámara por la apelación en la causa de Duford de la negativa de la detención que había hecho el juzgado de instrucción. En esa audiencia, al ratito que salimos, salió la resolución que revoca la escarcelación que la Cámara le había concedido al Otoqui en la causa de Zárate y ordena la prisión preventiva, ¿sí? Una resolución que, por supuesto, vamos a atacar porque la Cámara no tenía jurisdicción para tomar esa decisión. A ver, por ahí les aburre, pero es técnico. No, no, pero nosotros tenés, doctora. Claro, nosotros fuimos a la audiencia por la apelación de Duford. Exacto, que había pedido la detención. Recordemos que es una de las víctimas, pero no es el fallecido, que es Zárate. Es otra causa. Bueno, respecto de esa detención, no se resolvió nada. La Cámara resuelve otra cosa en otra causa. La otra causa es la de Zárate. Es la de Zárate. Y el día anterior, porque fueron dos días sucesivos, el día anterior la misma sala había confirmado el procesamiento por dolo eventual, homicidio simple con dolo eventual, sin prisión preventiva. Y al día siguiente la modifica la misma resolución del día anterior. Con lo cual, esta resolución que dictó la Cámara, la defino como un acto de traición. Nosotros los abogados fuimos a otra audiencia y defendimos en ese recurso la supuesta detención que estaba solicitando Duford y la Cámara resolvió en otra causa. ¿Me explico? Sí, sí, la estamos entendiendo. Porque si ustedes leen la resolución, lo que dice la Cámara es que, bueno, hay otras denuncias, ¿no es cierto? Pero doctora, le pregunto acerca del tema del domicilio de Lotoki, porque entendemos que una de las razones también fue la imposibilidad de notificarlo, ¿no? El hecho de que no se supiera dónde estaba daba la sensación de que había peligro de fuga y que quizás por eso se ordenó la detención preventiva. Tampoco es así. Miren, chicos, los domicilios, ustedes lo saben, porque saben que Lotoki estuvo tratando de alquilar en distintos lugares y que no fue admitido, no fue permitido. El último fue el domicilio de este Club de Campo de la Plata, Aras del Sur. Ese domicilio se denunció en el expediente. No, y está denunciado, perdón, doctora, está denunciado también un domicilio en Citibel en el expediente, ¿no? Sí, y en el medio, perdón, hubo otro que fue un domicilio de Liniers. Ajá. ¿Y el de Citibel no era el último, el del 12 de octubre? Acá yo tengo el expediente y habla de un domicilio... Mariano, el de Citibel, cuando lo denunciamos, porque estaba recién por mudarse ahí, el juez ordena constatación policial y iba a ir el día martes 17 la policía a verificar, supuestamente, que efectivamente se encontrará ahí. No fue. Ajá. Y ayer tuvimos la audiencia donde sucedió todo esto. Doctora... La policía no llegó a ir a hacer la verificación. Doctora, ¿usted considera, más allá de esto que decía de traición o no traición, si ese día o el día anterior, que entiendo que para ustedes es importante, ¿usted considera que una persona que está procesada por homicidio simple con doble eventual con una pena en expectativa de 8 a 25 años, con un procesamiento confirmado, tiene que estar o no en prisión preventiva? No, no tiene que estar en prisión. ¿Usted conoce muchos casos de homicidio simple con procesamiento confirmado que no estén presos? Y con un antecedente de condena. Y con un antecedente. La causa Maradona. Y con una condena previa por cumplirse. La causa Maradona. La causa Maradona, los médicos. Pero no están condenados. No, 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 a ver, a ver, no mezclemos, chicos. Pero no están condenados antes. La causa Maradona están procesados todos por homicidio simple. Pero no tienen una condena previa en otra causa. Pero la condena previa es jurisdicción de casación, no es jurisdicción de la Sala 4 de la Cámara. Quien tiene que ordenar la detención ahí es la Sala 3. Bueno, ni siquiera la Sala 3, el TOC 28, que es el Tribunal Oral, la han pedido la detención ahí. Y el TOC la negó. ¿Y por qué cree que se dio esta resolución? ¿Por qué se dio de esta manera? Usted la considera traición, recién dijo, pero, digamos, ¿qué cree que lo motivó? Nosotros a veces no sabemos por qué los jueces resuelven como resuelven. Pero yo siempre digo algo. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. ¿Saben qué pasa? Además, que hace un mes y medio que yo no dejo de escuchar personas de los medios de comunicación, víctimas, comentarios en redes sociales, de que el TOC tiene protección judicial. Lo TOC nunca tuvo protección judicial. Cada vez que fue citado concurrió. Cada vez que salió del país pidió autorización. Cada vez que cambió un domicilio lo denunció. Él estaba cumpliendo deberes de conducta en la causa donde estaba, va, escarcelado, que es la causa Zárate. Y tenía que concurrir una vez cada 15 días a decir que estaba acá, que estaba presente. Y esas tres veces que dicen los jueces de dónde salen. Porque en la resolución los jueces hablan de no saber el domicilio. Hay tres veces, tres oportunidades en las cuales se ausentó más de 24 horas de su domicilio sin avisar. No sabemos por qué lo dicen, Martín. O sea, lo inventaron. Lo inventaron. Sí, capaz, capaz. Lo inventaron. Y con respecto a la mudanza, primero se muda y después se avisa, o primero avisa y después se muda. Martín, no va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez. Que alguien resuelva una cosa y otros resuelvan otra. Esto sucede permanentemente. En las víctimas judiciales. Pero perdón, Zora, lo que usted está queriendo sugerir, ya sé que me lo va a negar. Yo ya sé que me lo va a negar. Es que aquí hubo una sala que funcionó mediáticamente. Muy estimulada. Mira, yo no lo sé porque yo no estoy en los zapatos de los jueces. ¿Me entendés? O sea, yo puedo hacer hipótesis, puedo suponer. Sí, sí, sí. Puedo defender a mi cliente con las herramientas legales que tengo. Pero, chicos, yo les resumo. Yo ayer fui a una audiencia donde se debatió el pedido de detención solicitado por Dufort. Y la resolución que se dictó es de otra causa. Que es por la muerte de Zárate, la otra causa. Esto no existe, no tiene precedentes. ¿Cómo la Cámara, sin que nadie le pida la prisión preventiva, cómo el querellante Dufort puede hacer que la Cámara tome decisiones en otra causa? ¿El habeas corpus es un remedio efectivo para este tipo de circunstancias donde hay un cambio de jurisdicción, doctora? No, no lo es. No lo es. ¿Por qué? No lo es porque él estaba detenido acá con una orden judicial. Ajá. Y el habeas corpus funciona cuando vos tenés una orden de detención ilegítima. Claro.